¿Qué es la grasa localizada? ¿Qué es la grasa localizada? Podemos quitar la grasa localizada de una forma quirúrgica y no quirúrgica. Aquí en Clínica Vascoly ofrecemos antes de todo la parte no quirúrgica. ¿Qué hacemos? Una máquina que logramos bajar la temperatura de la grasa a menos 11, menos 12 grados y ahí provocamos una eliminación de la propia grasa por nuestro cuerpo. Es un proceso indoloro, un proceso no invasivo y se hace aquí en la clínica. Y doctor, ¿de qué parte del cuerpo? Porque habitualmente hablamos de las cartucheras o de los flotadores, ¿no? ¿De qué partes del cuerpo podemos hacer este tratamiento? ¿En qué partes? Este tratamiento se puede realizar a nivel de la papada, de los brazos, abdomen, flancos, entre piernas, glúteos, banana, cartucheras, rodillas, en cualquier región donde hay un acúmulo de grasa localizado. Hay que hacer una valoración muy importante al paciente, ¿no? Porque a veces el paciente tiene un exceso de grasa generalizada, no está indicado. Entonces, grasa localizada, eso es muy importante. La grasa localizada se puede eliminar con esa técnica sin ningún problema. Y doctor, en el tratamiento, ¿cuándo se empieza a ver el resultado? ¿Y esa grasa regresa si no sigues una dieta o si no haces deporte o se elimina totalmente? El resultado se ve a partir del primer mes, en máximo de tres a cuatro meses el resultado completo, ¿no? ¿La grasa vuelve? No, porque provocamos una eliminación de la grasa localizada, justamente donde está la máquina, de una forma definitiva. Y si nosotros aquí tenemos un protocolo donde se acompaña con la dieta, dieta no, vamos a decir una orientación alimentaria, una orientación alimentaria donde el paciente va a llevar, junto con ese, vamos a decir, con todo ese protocolo, una orientación de toda su alimentación, deporte, alimentación y post-tratamiento. Entonces, eso garantiza un resultado bien mejor.